Una hermosa doncella con un destino encantado Al cumplir los 16 años, se pinchará el dedo con el uso de una rueca y morirá Y de ese sueño hechicero despertarás al calor del primer beso de amor ¡Que sea azul! ¡Que sea rosa! Muy hermoso, eh El hechizo ha comenzado, la magia es real y un beso podrá cambiarlo todo Es que los finales felices me encantan El gran cuento de hadas de Disney, la bella durmiente ¡Ay, todo es tan maravilloso!